... Bienvenidos a todas y a todos a esta rueda de prensa. Explicar los presupuestos generales del Cabildo Insular de Tenerife para el año 2016. Cuestiones que hemos ido reivindicando, tanto de la oposición o el anterior gobierno que había demandado al Cabildo Insular de Tenerife. Obviamente empiezan a ver la luz. Son cuatro prioridades para el Rosario. Tener la actuación en el viario de la calle del Sol. Me parece esencial la TF226, que es una vía que tiene mucha inseguridad para el tránsito, aparte de que está en mal estado. Esa es una prioridad. Otra prioridad es actuar en la costa, en Tabaiba, para la mejora de las piscinas y del frente del litoral. El polígono de la campana es un polígono básico para el desarrollo industrial del municipio y de la isla. Está en el área metropolitana, al lado del futuro parque tecnológico y que está en un estado muy, muy precario. Tanto desde el punto de vista del viario como infraestructuras básicas, entre ellos también la depuración de agua. Y finalmente también el abastecimiento de agua con la construcción de una nueva balsa que permita acoger agua y que permita el regadío. Aprovechamos el día de hoy también para firmar un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y el cabildo. Permite trabajar en conjunto para definir datos de la realidad económica del municipio, incorporarlo al banco de datos del cabildo, de forma que podamos ayudar a las empresas, a los empresarios, los emprendedores que quieran instalarse en el municipio y que cuente con mayor información económica. Una información que se trabaja conjuntamente y que va a estar disponible vía web, de forma que también la Agencia de Desarrollo Local la pueda trabajar y el propio emprendedor. Desde aquí, desde el municipio del Rosario, en nombre de todos sus vecinos y vecinas de su corporación, nada más que decirle que gracias por ser atendido, que está bien que de una vez por todas se nos atienda y que el rosario haya aparecido en el mapa de inversiones del cabildo insular de Tenerife. Muchas gracias.